¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en septiembre, ya acabado el mercado de traspasos y nada, pues vamos a empezar ya con lo serio, ¿no? Vamos a empezar con la Liga, la Champions, bueno, empezar está empezado, vamos a continuar, mejor dicho Con la Liga, la Champions, la Copa incluso Y con partidos con la selección, ya fase de grupos para clasificación para la Eurocopa Interesante eso, lo iremos viendo poco a poco Tenemos partida con el Deportivo, de momento llevamos pleno en Liga Y creo que la Champions también, ¿no? A ver, vamos a comprobarlo, hemos ganado este partido de Sporting Y sí, 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 llevamos pleno de momento de victorias, de hecho hemos ganado también los dos partidos de Supercopa de España Llevamos pleno en todo, ¿no? Menos en el torneo de la temporada, en partido oficial llevamos pleno absoluto Y vamos a continuar, vamos a continuar, ¿por qué no? He estado renovando contratos, así que a medida que vayamos avanzando en el episodio irán llegando Ofertas aceptadas o rechazadas o lo que sea Tenemos partida con el Deportivo Y justo después el Málaga Y justo después el Calatasaray, joder ¿Cómo estamos, no? ¿Cómo estamos? Vamos con el Deportivo, con el equipo titular Y a por la victoria me decíais que Le puse 7 a Ronaldo No, 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 Ronaldo ya es el 9 El 7 se lo vamos a dejar a Neymar, ¿vale? Y Ronaldo es el 9, tío A mí me gusta que el delantero centro del equipo sea el 9 Y si ahora el delantero centro es Cristiano Pues Cristiano es el 9, ya está No hay más Ojo que parece que va a acabar la primera parte sin goles Contra el Deportivo De momento ya lo he dicho, llevamos pleno de victorias Marca Isco Alarcón El 0-1 Han salido Morata y Asensio Y nada más, 0-1 Victoria cortita, pero victoria al final, ¿no? Con 3 puntos Y seguimos, seguimos, seguimos con esta racha de victorias De momento, bien Tenemos mensajes, ya lo decía antes Ah, pues no, pues son los ojeadores, pues Pues mira que bien Vale, pues si los ojeadores quieren Quieren, pues habrá que hacer algo con esto, ¿no? Ya podría haber llegado antes Si lo hubiese hecho antes de empezar el episodio Pues sí Cedric Valet Este jugador, vamos a subirlo Pero tampoco es que me convenza a mí muchísimo Y el otro ¿El otro quién es? El otro es este No, Pascal Belcourt Estoy mirando los que tienen así un potencial más bajo Sé que piden dos años Yo les he puesto tres Cuanto más le pueda poner, mejor Así después no tenemos problemas para renovar contratos No tenemos espacio en el primer En el equipo filial Así que de momento Pasamos de los ojeadores Sobre el nuevo contrato Ya estamos Ya sabéis Yo sabía que iba a pasar algo, ¿eh? Yo sabía que iba a pasar algo He decidido no firmar una ampliación de contrato Esperaré a que llegue a su fin Para desvincularme del equipo Ya sabía yo que iba a pasar algo Porque eran muchos contratos Os voy a enseñar Porque eran bastantes Contratos los que tenía que renovar Jugadores a los que ya le quedaba un año y poco Y a ver, los renové Al terminar el episodio anterior Como podría haberlo renovado Justo antes de acabar la temporada, ¿vale? No fue por nada en particular Simplemente Tenía tiempo Y me apetecía ir adelantando cosas Y mirad en qué acaba esto, ¿no? Pepe es otro que no quiere renovar Porque no le pagamos lo suficiente Pide más de 400.000 Y no entiendo que siga pidiendo más Esto es un fallo Yo creo que para el FIFA 18 Podrían arreglarlo Eso de que el jugador Esté pidiendo constantemente más Es que Pepe tiene 7 puntos menos de media De cuando empezó Y cobra más Y quiere cobrar más todavía Es increíble Completamente increíble Me estoy muriendo de calor Y llevo 3 minutos No me va a dar bien esto, ¿eh? Me voy a quitar la camiseta Me voy a quitar la camiseta Total, no tengo la cámara puesta ni nada Así que no hay problema Es que me estoy muriendo de calor, tío Me estoy muriendo de calor Madre mía, chaval Y no tengo el ventilador aquí Estamos bien Estamos muy bien, tío A ver, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa No sé si es la mejor idea Pero lo voy a hacer Me voy a poner la camiseta de asiento ¿Ha marcado Keiko? ¡Ha marcado Keiko, tío! ¡Ha marcado Keiko! ¡No me jodas! ¡Ha marcado Keiko! ¿Empata Asensio? ¡No, no, no, no! ¡Tío! Tío, ¿cómo empatamos con el Málaga, tío? Eso es culpa de Kameni, seguro Eso es culpa de Kameni, seguro Pues nada, pues Pues empatamos con el Málaga en casa Oye, no, así no, ¿eh? Así no Así no, tío No entiendo cómo nos ha atacado un empate de Málaga Pero bueno Da igual Me estoy muriendo de calor, ¿vale? Me estoy muriendo de calor Y esto bueno no es, evidentemente Ya he conseguido lo de las camisetas Pues muy bien Aquí veis Venga, han aceptado bastante Roda de prensa me da igual Esto Y estos jugadores, tío De la mayor función Que sois canteranos, tío Que no vais a jugar una mierda No os pongáis pesados, tío Vale, han aceptado prácticamente todos Menos los canteranos y Kroos Que no quieres renovar A ver Xavi López Si es que yo no entiendo Un tío con 61 de media Que me está pidiendo Más Mayor función Joder, y le pongo la misma Yo también me he lucido ahí Vale, pues ese me va a volver a rechazar Y tendré que volver a aceptarlo A ver Es que no entiendo cómo estos jugadores Con la media que tienen Y estando en Madrid Me están pidiendo más 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 qué, joder Más importancia Increíble Bueno, tenemos otro informe ahí De ojeador De momento pasando ¿Cuánto hueco tenemos en el equipo? Es algo importante A ver si se deja de quedar pillado Y lo vemos Sobre todo para el tema de canteranos Vale, puedo subir uno más únicamente Puedo subir solo un canterano más Es que mirad la cantidad de jugadores Que hay transferibles No son pocos, ¿eh? No son pocos Son 3 y otros 3 Espérate, espérate 3 y 3, 6 Y 2, 8 8 jugadores transferibles Después Pepe Que se va a retirar esta temporada, ¿no? O no, no lo sé Parecía que se iba a retirar La pasada temporada O al final no se retiró Sigue una temporada más No parece que se vaya a retirar Al final de esta temporada No sé No sé, la verdad Es un poco Confuso Digamos Es un poco confuso todo Yo no voy a renovar al Pepe por más De lo que está pidiendo, la verdad Pepe se está convirtiendo aquí en un pesetero, tío Como la vida real, vaya Bueno, la vida real Más que pesetero, tío Quería más tiempo de contrato Más duración Aquí lo que me pide Es un año de renovación Si no me equivoco Pero me pide cobrar bastante más Velcour ha rechazado Pascal Velcour Vale, este jugador es el filial Se ve que ya he subido a uno de ellos Y no puedo subir a dos, evidentemente Partido contra Galatasaray Vale, vuelve la Champions Vuelve el equipo titular Y espero que la victoria No sé si os habéis fijado Yo sí Ramos ha bajado a 87 Es normal Vale, es normal No hay que volverse locos Pero es un dato a tener en cuenta Vale, es un dato a tener en cuenta ¿El Galatasaray ha ganado al Bayern? Yo he visto al Galatasaray con tres puntos ahí arriba Pero no sabía contra quién se había enfrentado Ha ganado al Bayern el Galatasaray Joder, cuidado, eh Cuidado a ver si el Galatasaray me va a ganar a mí ahora también Se va a venir arriba y va a acabar el grupo primero No Por lo menos no de momento Ha marcado Bale Vale No de Bale, bien Neymar no está rindiendo, eh Hay que decirlo Zigerzi ha marcado de penalti ¿Quién es ese jugador, tío? Sale desde el banquillo, marca de penalti Y marcáis con 1-2 Y ganamos el partido Ahí lo tenemos Neymar, eh Está flojito, eh Neymar está flojito Vamos a esperar, ¿vale? Pero está flojito ¿Hay alguien más interesado en el Galáctico Cross? No, 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 no Porque Cross no va a irse a ningún lado Cross no va a irse a ningún lado No ¿Por qué quiere irse? Es una parte importante del equipo Dijo un aficionado cuando se le preguntó por la situación En el exterior de la tienda del club Pues es una buena pregunta Yo no sé por qué se quiere ir, la verdad Igual lo podemos eliminar, ¿no? Hay veces que te lo ponen, ¿no? Porque es por Porque cree que cobra poco Considera que está mal pagado Esto no lo entiendo, tío Esto de considera que está mal pagado Yo eso no lo entiendo Yo eso no lo entiendo A ver Cross tiene 91 de media ¿No? No, 90, 90 Cross tiene 91 de media Lo podríamos poner a nivel de Modric Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Cero Le vamos a poner cero años de contrato, ¿vale? Yo lo he intentado subir No sé si dos años o tres Pero vaya Le vamos a poner cero Simplemente para que renueve Y para que se le quite la tontería De hecho estoy por ponerle más Bueno, vamos a intentar con esto Vamos a intentar con esto, ¿vale? Le estoy poniendo 50.000 más de lo que pide Y 100.000 más de lo que cobra actualmente Y además Sin aumentar el tiempo de contrato Si no renueva es porque no le sale de los huevos, ¿vale? Es así Porque no le estoy aumentando Joder, que me viene hipo No le estoy aumentando Joder, me he dado bien todo el pecho, tío A ver si puedo hablar No le estoy aumentando la duración del contrato Simplemente el sueldo Así que Está obligado a renovar Está obligado a renovar Si no renueva Es porque el juego está mal hecho, ¿vale? Es que el juego está mal hecho Es que no sé qué estoy diciendo Ayer se... Bueno, ayer Bueno, cuando estuve preparando esto También cambié la convocatoria de la selección Y creo que ahora está más compensado, la verdad Creo que está mejor Vamos a ver esto Problemas contractuales con Kross Están pesaditos, ¿eh? Están pesaditos, ¿eh? Tres alemanes Un inglés Siete españoles Dos franceses Dos portugueses Dos italianos Un galés Un colombiano Y dos brasileños Tenemos bastante variedad, ¿eh? Tenemos bastante, bastante Variedad Agüero se medirá Ante sus excompañeros Ya goleamos al Barça La supercopa Y podríamos repetir En este primer clásico de liga ¿Por qué no? Pero antes vamos a hacer un último intento A ver ¿Quién es el que más cobra? 775.000 Cristiano Vamos a poner A Kross Al nivel Solo por detrás De Neymar y Cristiano ¿Vale? Lo vamos a poner con 600.000 Lo vamos a poner como el tercer jugador Mejor pagado del equipo A ver si así se le quita la tontería ¿Vale? Si no me acepta esto No me va a aceptar nada ¿Vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta En fin Partido contra el Barça, ¿vale? El Barça En casa Pero ya al Barça en casa le metimos Ya al Barça en casa le metimos Fuerte Y le vamos a volver a meter Joder No podemos fallar En este clásico de liga Vamos allá A ver qué tal Por cierto Estoy grabando esto El Miércoles 16 Quiere decir que aún no sé El resultado final de la Supercopa Sé que el Madrid Pues le dio un repasito bueno en la ida Sé que también hubo Por ahí un poco de Un poco de robo, ¿no? Pero Bueno Yo confío en que el Madrid Va a ganar, sinceramente Neymar Que no aparecía nunca Aparece ahora Para marcar al Barça en el Camp Nou Se le ha marcado, tío Se le ha marcado ¿Quién decía que Neymar no aparecía? Era yo Era yo el que lo decía Pero ahora ha aparecido Para marcar al Barça en el Camp Nou Y para ganar el partido Qué huevos, tío Qué huevos, tío Bueno, pues Me ha dejado de querer Agüero Sí, yo sí Porque en ningún momento ha funcionado Es que no sé No sé, sinceramente Es que Agüero ha estado en el equipo Y no ha marcado goles No ha hecho nada No ha hecho nada Cristiano ahora Sí está haciéndolo Aunque lleva un par de partidos sin marcar Pero no pasa nada No pasa nada Está haciéndolo Está marcando goles Y está haciéndolo bien Joder Vamos a seguir Un mensaje Sancionando Kroos Sancionando Kroos Bueno, lo de Kroos Yo creo que vamos a pasar un poco de ello Yo creo que es un poco Un poco el calentón Yo no entiendo estas cosas, tío Si fuese por otra cosa, ¿vale? Lo dejaba salir De hecho, esto para el año que viene Lo voy a hacer Si un jugador no me pide salir Se va ¿Vale? Pero depende de las condiciones Que diga Si se va Porque está mal pagado Y yo le estoy pagando Le estoy poniendo como el tercer mejor pagado del equipo Y aún así se quiere ir Eso es un fallo del juego ¿Vale? Eso es un fallo del juego No es que se quiera ir por nostalgia O porque no se ha aclimatado Al país O al equipo Lo que sea Si es por eso, mira Que se vaya Pero si me vas a decir Que te está yendo Que te estás yendo Porque está mal pagado Y te estoy poniendo como el tercer mejor pagado del equipo Vete a la mierda Bueno, vete a la mierda Kroos No Se vaya a la mierda al juego Que es el que está mal Siendo Siendo este caso, digamos Siendo este caso De que está mal pagado Y yo le estoy pagando Mucho Y aún así no quiere renovar Lo que haré será cederlo Y recuperarlo ¿Vale? En los casos En los que sea Por culpa de la nostalgia De que no se ha aclimatado el equipo O lo que sea Los dejaré salir Sin ningún problema Esto es algo que quería aclarar Porque la vida real pasa En la vida real pasa Que hay jugadores Que se quieren ir a su equipo Y fuerzan para irse Y se acaban yendo Pues esto lo vamos a llevar a cabo En el modo carrera ¿Vale? Vamos a dejar de hacer La guarrería esa De cederlo y recuperarlo Pero En estos casos sí En estos casos sí Porque no es normal Que me esté diciendo Que te vas Porque estás mal pagado Y yo te esté pagando Te estoy poniendo El tercero mejor del equipo Y digamos Si te quieras ir Eso no Eso no es normal De hecho Si me dejan intentarlo Voy a intentar ponerlo Como el mejor pagado del equipo ¿Vale? Si me dejan Voy a intentar ponerlo Como el mejor pagado del equipo ¿Vale? Mira Si me rechazas esto Es que el juego está mal hecho ¿Vale? Y ya está Y no hay más Estoy poniendo como el mejor pagado del equipo ¿Vale? Del equipo Y seguramente del juego Del equipo Y seguramente del juego No creo que haya ningún jugador Que cobre más Vamos a dejar eso ahí ¿Vale? Y vamos a seguir con La fase de clasificación para Eurocopa Tenemos partido contra la República Checa en casa En teoría deberíamos ganar También han cambiado los dorsales Como estáis viendo Y este 11 que estáis viendo ahora Va a ser el 11 titular Este 11 que estáis viendo ahora Va a ser el 11 titular A no ser que vayan cambiando las medias Pero en principio va a ser este Morata marca 1-0 Italia gana Portugal Esos son nuestros rivales Digamos Marca Lucas Vázquez Bien Lucas Vázquez y Deulofeu Sí que es verdad que tienen la misma media Pero es que a mí Deulofeu no me gusta Lo siento mucho No es porque sea del Barça Es que no me gusta, tío Es que yo lo vi en la Eurocopa sub-21 Y es que ese tío no me gusta, tío No me gusta nada Así que... Lucas Vázquez irá por delante Además que para algo soy yo el seleccionador, ¿no? Tendré que ser yo el que decida A ver, sobre mi salida del club A ver qué dice Quiero decirte que en todo soy un profesional Y no voy a bajar ni un ápice a mi rendimiento en el club Vale Pensaba que iba a contestar Al contrato A la oferta de contrato que le había hecho Pero no Es para decírmelo de siempre, ¿no? Lo que te dicen todos los jugadores cuando se quieren ir Que se quiere ir Pero que es un profesional Y que va a seguir rindiendo bien Eso ya lo veremos, Cross De momento va a seguir a negociar titular Yo no lo voy a cambiar por la tontería esta Y vamos a ver qué contesta ese contrato Se niega a negociar Vale Vale, pues si se niega a negociar Es porque el juego está roto, ¿vale? El juego está roto Si se quiere ir por nostalgia Ya lo he dicho antes Lo voy a dejar irse Pero si se quiere ir Porque está mal pagado Y lo estoy poniendo como el mejor pagado del equipo Y del juego Olvídate que no te voy a dejar ir Bueno Te voy a dejar ir Pero vas a volver Vale, el once está bien Así que Jugamos también con este once Contra Escocia Escocia que no es rival No es rival, pero No es rival Viene de perder tres partidos seguidos Pero esto es el FIFA Y Escocia juega en casa Y marca Asensio Ahí está Asensio 0-1 Han marcado los tres delanteros, ¿eh? Han marcado los tres delanteros En los dos partidos de De este parón Y eso es bueno Eso es bueno Muy bueno Ojo Asensio marca el segundo Pues ya está Pues ya está Asensio marca un gol Asensio marca dos Y Asensio marca tres Ojo, podría, ¿eh? Podría, podría ¿Sí? ¿No? No, pues nada 0-2 Tampoco me voy a quejar Vaya, ha sido un 0-2 Bastante bueno Me estoy muriendo de calor, ¿vale? Me estoy muriendo de calor Yo un rato sin decirlo Tenía que decirlo, ¿vale? Lo llevaba aquí dentro Sufriéndolo Estoy sufriéndolo, tío Estoy aquí Muriéndome de calor Vamos a ver Partido contra Getafe, ¿vale? Volvemos el parón ¿Es en casa? ¡Uh! El Bayern El Bayern, el Bayern Múnich Vale, partido contra Getafe Vamos con el equipo suplente Cross además estaba sancionado Y Marcelo ha bajado No sé si ha habido Algún cambio más El de Ramos Que decía antes Y Varane ahora mismo Es el mejor central del equipo Varane ahora mismo Es el mejor central del equipo Y Ramos y Jiménez Están ahí, ¿eh? Jiménez 86 Ramos 87 Están cerquita Están cerquita Y en cualquier momento Puede haber un Un sorpaso Modric Marca el 1-0 Luka Modric Que ahora mismo es suplente Pero bueno Yo no lo voy a echar Yo no lo voy a echar Ni a Modric Ni a Marcelo Ni a Ramos cuando baje A estos jugadores Que son del Madrid Yo no lo voy a echar, tío Yo no tengo mucho cariño A estos jugadores Mirad, mirad Modric, tío Me decís que lo eche Bueno, yo creo que nadie Me ha dicho que lo eche Pero vaya Que no hay que echarlo Mira, ha metido dos goles Nos va a dar la victoria Y Asensio Asensio que siempre Siempre está ahí, tío Asensio Asensio, Asensio Asensio en algún momento Va a ser titular ¿Vale? Eso es evidente Pero hay que tener paciencia Hay que tener paciencia Vamos ahora contra el Bayern ¿Vale? El Bayern ha ganado Creo Que ha ganado Al Sporting Y perdió contra Galatasaray En su primer partido Así que Estamos bien Estamos en ventaja Con respecto al Bayern Y Si ganamos este partido Nos vamos a poner a 6 puntos Si ganamos al Bayern este partido Nos ponemos a 6 puntos Que no es poco No es poco Y además Creo que me toca en casa ¿No? Antes hemos jugado fuera Contra Galatasaray Vamos a verlo Pero puede que me toque en casa Puede que me toque en casa Puede que me toque en casa Jugador es ojeado Me importa poco ahora mismo ¿Me toca en casa o no? Tío, avanza un día más Avanza un día más ¿Lo tenemos ahí? ¿En casa? Sí Vale, rueda de prensa Me da igual Jiménez se me dirán De sus excompañeros Pues muy bien Ya está Tenemos al equipo listo Creo que no está sancionado Para la Champions Ya por la victoria Joder, a por la victoria Jugamos en casa contra el Bayern Somos superiores a cualquier equipo Ahora mismo Así que en casa No deberíamos tener problemas Nunca Jamás Fuera a lo mejor Pero en casa jamás Tío No deberíamos tener un problema Nunca Vamos allá Vamos allá Con Cristiano Con Neymar Neymar Que no aparecía Ha aparecido contra el Barça Contra el Bayern Solo aparece contra los grandes Por lo que parece A mí me sirve A mí me sirve Por lo menos aparece Ojo, ojo, ojo Bueno, bueno, bueno Neymar Relájate un poco Bueno, no, no No te relajes Veo por el tercero Joder Madre mía Madre mía Qué chorreo 4-0 Doblete de Neymar Gol de Sao Otro de Isco Otro más de Isco Doblete de Isco 5-0 Vaya chorreo Vaya chorreo Joder Me había caído, ¿no? Joder Y no tiene mal equipo Joder Tiene a Douglas Costa Di Bala Müller Didi Badels Bueno, no me suena mucho Pero si los tiene ahí Por algo será Tiene a William Carballo Alba Boateng Hummels Lam Y Le Conte Que no sé quién es En la portería A ver, no tiene mal equipo Tiene bastantes jugadores El Bayern Tiene estrellas internacionales Como Di Bala Y William Carballo Y... Tío, joder Que lo hemos metido 5 Joder Joder Cómo Ha pillado el Bayern Cómo ha pillado el Bayern Bueno Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Vamos a ver aquí La rueda de prensa, tío O sea, media de ruedas de prensa Que son Una basura Si las hiciesen bien Pues yo sí iría a rueda de prensa Pero... Para la rueda de prensa Que es Paso En fin Aquí estáis viendo 3 puntos nos separan De Sevilla y del Español Están fuertes, ¿eh? Están fuertes Y están ahí arriba Porque yo solo he empatado Un partido Y he ganado 7 Y ellos supongo Que han ganado 6 Han empatado uno Y habrán perdido otro El Barça no está Si quiere entre los 6 primeros Está yendo todo bien El Barça hundido Nosotros primeros Ganando Goleando al Bayern En la Champions Siendo líderes en Liga Va todo bien, tío Va todo bien Como la vida real, tío Es increíble Ahora es cuando el Madrid Ha perdido en casa La Supercopa de España Y me estáis matando en comentarios Pero no, no, no Yo espero que no haya sido así, ¿vale? En fin Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Papo Papo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil